Me hablas, preguntas, si nos podemos ver después Razones me sobran, pero aunque quiera no lo sé Siempre hay algo más, que a simple vista no se ve ¿Será que hay algo más, que a simple vista no te asusta la idea de lo que pueda suceder? Decirte, quisiera, algo que te haga sentir bien Pero es que hay algo más, que a simple vista no se ve ¿Será que hay algo más, que a simple vista no se ve? No se ve, pero siento que hay en mí algo que está cambiando No se ve, pero siento que hay en mí algo que está cambiando No pienses que olvido, lo que me ha dado tu querer Lo llevo, conmigo, así me puedo sentir bien Pero es que hay algo más, que a simple vista no se ve No se ve, será que hay algo más, que a simple vista no se ve Pero siento que hay en mí algo que está cambiando No se ve, pero siento que hay en mí algo que está cambiando Que más quisiera yo, es ser feliz y darte amor, amor Que más quisiera yo, vivir feliz y darte amor, amor Siempre hay algo más, que a simple vista no se ve No se ve, pero siento que hay en mí algo que está cambiando Siempre hay algo más, que a simple vista no se ve No se ve, pero siento que hay en mí algo que está cambiando No se ve, pero siento que hay en mí algo que está cambiando No se ve, pero siento que hay en mí algo que está cambiando No se ve, pero siento que hay en mí algo que está cambiando No se ve, pero siento que hay en mí algo que está cambiando No se ve, pero siento que hay en mí algo que está cambiando